Vamos a la cuarta entrega de la Caja Sonora. Normalmente tengo un guión en el que dice todo lo que debo de decir y cómo lo debo de decir. Pero si me lo permiten me voy a tomar un par de minutos. Ya llevo en Canarias 11 años. Realmente descubrí de lo que se puede disfrutar aquí al cabo de cuatro años. Señores, aquí ustedes producen una música que no se lo creen ni en península. Aquí se lleva a cabo un esfuerzo. De guitarras, de baterías, de letras y demás que en península no se está consiguiendo. La Caja de Canarias apuesta por la Caja Sonora. Un proyecto para lanzar a los grupos a que suenen más allá de las islas. Que suenen más allá de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma o Tenerife. Incluso San Borondón. De la Caja Sonora han salido dos proyectos que este fin de semana van a sonar en el Primavera Sound. Señores, esto no es un festival de maquetas. Esto es un festival de promesas. De aquí han salido The Good Company y Oscar tiene alas. Estos son dos grupos que han salido desde aquí, desde Canarias. Por favor, no se crean que están en un festival de maquetas. Están en una apuesta de futuro por la música que se hace aquí. ¿De acuerdo? Bienvenidos a la cuarta entrega de La Caja Sonora. Un evento que se realiza gracias a la obra social de La Caja de Canarias. Este año han sido 65 bandas las que han presentado sus proyectos. Hoy, en la final, tan solo participarán cuatro. La perra de Pauloff, Bristol Tapes, Break a Culture y The Maroses. En la edición pasada, LINE fueron los ganadores. El ganador se llevará en esta edición 6.000 euros. Y como premio del Gobierno de Canarias, 3.000 euros para el segundo. Y ahora, por favor, un saludo para los miembros del jurado. Magali Miranda, obra social de La Caja de Canarias. Oscar Santana, músico y representante de la SGAE. Javier San Juan, director del Festival Costa de Músicas. Diego Hernández, periodista de La Provincia. Carmen Delia, periodista de Canarias 7. Jen Carballo, DJ. Santi Gutiérrez, director de la Luciérnaga Producciones. Por favor, les ruego un fuerte aplauso para un grupo que se define seguidor de Coldplay, del sonido de Muse. Y evidentemente, como producto nacional, seguidores de los planetas. Por favor, un fuerte aplauso para la perra de Pauloff.